Noticia de último momento, los vecinos de 9 de julio en Corrientes tiran piedras a un hotel en donde está ubicada, donde está refugiada, mejor dicho, la Udelina, la tía de Loa, en el personaje del momento del día, del día de ayer, de hoy, porque al parecer la fiscalía pidió la detención de esta señora, por sus declaraciones, pero la jueza dio la orden de que todavía no tiene que ser detenida. Miren el momento en que los vecinos de Corrientes le tiraban abajo el hotel en donde está parando la Udelina, miren. Pero a ver, se entiende la bronca, pero eso podría darle a cualquiera de los efectivos que están trabajando allí, no tienen mucho... No, totalmente, 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 esto ya se ha desmadrado, ya se ha desmadrado, hay mucha presencia de vecinos que se han acercado. A ver, son 17 días de escuchar mentiras, ¿no? De ir para un lado, ir para el otro, van para acá, no, para acá no, para ahora vamos para allá, ah, no, acá tampoco. Es decir, hay una cantidad de errores que la verdad que empiezan a agotar a la gente, ¿no? Tampoco errores, digo, en la investigación, en la toma de decisiones, en las declaraciones que hacen. Ahora aparece este personaje, la Udelina, a plantar una teoría, una hipótesis bastante descabellada y la alojan en un hotel. ¿Qué sé yo? A mí me suena todo de tan poco sentido común, o sea, tira una teoría descabellada, una bomba y de pronto va y la alojan en el hotel. O sea, no... Y recordemos que la mujer, Mariana, de que está preso, ¿no? Del tío Antonio Benítez, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno. A ver, estamos hablando de esta mujer que hace una denuncia en forma espontánea, es decir, obviamente habló con su abogado, pero se presenta a ella ante la justicia provincial, dijo que había sido amenazada. La gente después de 17 días está cansada de que no haya ningún tipo de avance y que se hable de hipótesis sobre hipótesis. Lo que estamos viendo ahora es la bronca de la gente, pero en este caso, Sergio, poniendo incluso en peligro la integridad de los propios efectivos trabajando ahí. Bueno, ahí está entrando la propiedad, mirá, ahí entraron efectivos. Mirá, ahí llueven las piedras porque abrieron el portón y rápidamente entraron dos policías de civil a la casa donde está la Udelina, por eso sospechamos que de un momento a otro va a haber una extracción. Era un policía que entró, así que además se golpeó cuando entró. En la cara. Sí. Sí. No, sí, 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 porque estaba junto con los uniformados, estaba aquí trabajando al lado nuestro. Se abrió el portón que da acceso a la vivienda y rápidamente entraron tras la lluvia de cascotes que hubo. Por eso suponemos que esto tal vez vaya a haber algún movimiento en estas próximas horas. Hay muchísima presencia policial, hay una unidad de traslado, están los grupos de infantería. Sí. Así que esto de un momento a otro supone un traslado. No, es una situación muy tensa, realmente no se esperaba también que la gente reaccionara de esta manera tan violenta, más allá de mostrar su descontento, el hecho de que estén tirando piedras en estos momentos, la policía con los escudos, que lleguen cada vez más móviles de apoyo porque tuvieron que cortar la calle para que se pueda dar este cordón policial y aún así los vecinos tiran las piedras por encima de los escudos. Ahí se abre nuevamente la puerta, Sergio. Sí, sí, ahí se está abriendo el portón de acceso. Fijate, vos la lluvia de piedras que cae, ¿eh? Impresionante. Bueno, va a ser imposible en estas circunstancias, Sergio. Qué impresionante. Lo que estamos viendo es otro capítulo de este caso insólito. Insólito. Todo lo que pasa en la historia del chiquito desaparecido, de Loan, es una locura día tras día, ¿no? Lo que estamos mostrando, Sergio, ahora es el intento de trasladarla. Quieren sacar a la Udelina para llevarla a otro lugar, ¿no? Está en un hotel. Sí, sí, esto funcionaba exactamente como un hotel. Fijate vos las piedras, cómo llueven. Pero en estas circunstancias es muy difícil, ¿eh? No, no. Muy difícil. Además, la fuerza con la que cae la exageración son cascotes que están sacando de... ¿De dónde, Sergio? Los están sacando de la vereda, de otras viviendas. Sí, sí, te digo esto... A ver, Sergio, la gente, están lloviendo piedras, están lloviendo botellas también. ¿Qué es el tamaño de esos cascotes? Obviamente, la bronca que están desatando los vecinos. La policía está tratando de contener, pero te digo, se ha desbordado la situación, ¿eh? Fijate vos la... Mirá, es impresionante. En estas circunstancias va a ser muy difícil. Cuidado, Matías. Vamos acá cerca de un... No, no, mirá, ya rompieron el vidrio arriba, se escuchó el ruido. Tremendo, ¿eh? Fíjense ustedes, la policía está frente al portón principal, es policía... Mirá, los vidrios caen, los vidrios. Están rompiendo las ventanillas. Sí, sí, sí. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil hacer este operativo de traslado en estas circunstancias, ¿no? Pese a la presencia policial, que es mucha, siguen lloviendo piedras. Fijate vos los vecinos cómo descargan. Nosotros no podemos, obviamente... Hacia la puerta, hacia la policía. Se abre la puerta, a ver. Ahí sale, a ver. No podemos despegar los ojos de ahí. Ahí se abre la puerta. No, es imposible, ¿eh? No, no. Imposible. Sergio, nosotros no podemos, obviamente, con la cámara salirnos de ahí. Pero, ¿de dónde están tirando las piedras los vecinos? ¿No había sido el cordón policial para cortar la calle? ¿Se metieron en las casas? ¿Qué hicieron? No, a ver. Los vecinos están de mitad de la calle, desplegados hacia la vereda de enfrente y hacia los costados. La policía se concentró prácticamente en la puerta de la vivienda, en este primer cordón, que está en este portón que vimos que se abrió. Unos metros más adelante está desplegada la infantería con los escudos. Pero, bueno, obviamente los vecinos se quedan, ¿eh? Se quedan y sacan piedras, rompen las baldosas, las usan como proyectiles contra la vivienda. Pero es imposible. Cada vez que se abre el portón de acceso, llueve una catarata de piedras. Ahí se moviliza la policía, ¿eh? Ahí se está. Me parece que van a desistir de esto. Fijate que están guardando. No, van a desistir de esto, me parece, porque no... Si no desalojan a toda la gente de ahí, va a ser imposible. Ahí llegó la gendarmería. Ahí hubo infantería. Ahí se agolpó el grupo de infantería. Infantería. Cuidado. Cuidado, cuidado. Guarden si ustedes están bien, por favor, porque esto no cambia la situación, ¿eh? Sergio, hasta donde te vimos al aire con Mariana, era un grupo bastante chico de vecinos, ¿no? No era una gran cantidad de vecinos. ¿Llegó mucha más gente? Sí, 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 sí. Ahora hay mucha presencia, ¿eh? Ahora se está movilizando otro vehículo de traslado de la policía para, obviamente, alejar a los vecinos de la calle, de donde están arrojando las piedras. Claro. Porque, digo, no hicieron ni siquiera un cordón policial en las esquinas. Digo, no pensaron ni siquiera algo tan elemental como hacer un cordón policial en las esquinas para que la gente no esté en la puerta del hotel, ¿no? Claro, además de desalojar a la gente que estaba en medio de la calle. No, es que prácticamente cuando la gente llegó, cuando se empezó a agrupar un grupo considerable de la gente, ahí es que se hizo presente la policía en la provincia de Corrientes. Ya cuando llegó la policía, ya estaba desplegada en todos los vecinos hasta acá en la zona. Y bueno, es decir, era imposible controlar la situación. Ahora se están desayendo de a poco, a ver, hay algunos pocos están tirando piedras. Sigue la infantería ahí frente a la vivienda, el portón de acceso, el portón no se ha vuelto a abrir. Se está calmando un poco la situación en estos momentos, pero la gente no se va, ¿eh? No, no, estamos viendo las piedras volar por encima incluso de la copa del árbol. Claro, porque ahora para tapar justamente y proteger el frente de la vivienda se colocó una unidad de traslado, pero los vecinos quisieron. Se desplazaron unos metros para que no les obstaculice la camioneta y vos fíjate, mirá, mirá la de piedra, es impresionante. Sí. Pero mirá el tamaño que tienen las piedras que están tirando. ¿Pueden matar a alguien si les da justo en la cabeza alguna de las personas que están trabajando ahí? Bueno, ahí parece haber calmado la cantidad de piedras, ¿verdad, Sergio? Además, estamos viendo, han destrozado las ventanillas del frente, ¿eh? Del hotel. Me imagino los dueños del hotel muy contentos con que hayan traído a la Udelina. Recordemos que está la Udelina ahí en el hotel. No, para. Que a alguien se le ocurrió llevar a, después de la declaración que hizo, se les ocurrió llevar a la Udelina a un hotel, ¿no? Después de declarar que al chiquito lo atropellaron y lo enterraron vaya a saber dónde. Después de decir eso, a la justicia le llevaron a un hotel. No, es impresionante. A un hotel. Yo no sé a quién se le ocurre. Porque los fiscales están pidiendo, Sergio, la detención de la tía, ¿no? Que la detengan. Sí, quieren que vaya a declarar detenida, ¿eh? Fíjate ahí. Se suman efectivos ahí. Se está desplazando la infantería. La gente grita... Lo que pasa es que, claro, fíjense ustedes, las piedras siguen, ¿eh? Por un momento se calma, pero la gente no se va y siguen arrojando piedras. La gente grita algo que yo escuché desde la primera marcha, que piden que hablen. ¡Qué mierda que tenemos, la basura de gobernador que tenemos! ¡La basura de gobernador que tenemos! Bueno, hay mucha bronca, ¿eh? Sí, hay mucha bronca. También, sí. ¡Qué mierda que le tapa a toda esta miseria! ¿Eh? Ahora que la policía se movió, parece que los pedrazos terminaron. O están en pausa, por lo menos. ¿Por qué se tiene que ir a caer con dientes? Sí. En la infantería, perdón. Sí, ahí se está reacomodando la infantería, exactamente. Y Sergio, pregunto, nosotros, vos también, Mariana, has hecho muchas coberturas de estas. Lo primero que se hace, ¿no es primero correr a los vecinos antes de, digo, a los que están tirando piedras, no se los corre, se vaya a la zona y después lo trasladás? ¿Sacar a toda la gente del lugar o no? No, se los trata, se los trata, Franco, de disuadir. No vimos que hayan detenido a nadie. Pero vos fijate, la gente no se va. Es decir, está este cordón policial, la gente sigue aquí. Vos fijate, además, hay mucha gente, mucha gente. Ahí parece volver toda la normalidad. Por momentos. Escucha ahí los aplausos, justicia por loba, en el grito. No, no, pero esto no... La cantidad de piedras. Evidentemente ya no es un lugar seguro para... Mirá, siguen cayendo piedras. El tamaño, además, Sergio, los cascotes que está... Sí, ahora sí. ...matear, revela ahí, haciendo el trabajo, demostrarnos todo lo que está pasando en el hotel, vidrios rotos. Lo destruyeron en el hotel. Sí, los móviles, también los móviles. Fijate el parabrisas de los móviles. Entonces, la gente descarga la bronca también a los de la policía de la provincia de Corrientes, ¿no? Bueno, la gente nos dice, ¿no? Hay mucha bronca. Obviamente vinculan esto a un tema de narcotráfico. Nos piden que estemos aquí, que mostremos lo que está sucediendo. Que los medios no se vayan, ¿no? Fíjense ustedes, hay movimientos de la policía. Sí, sí. No, están viendo eso. Pero no es tanta gente, Sergio. Esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Pero no lo de Lina para que no diga la verdad? No, no es mucha gente. No, no, totalmente. Teniendo en consideración que, a ver, hay mucha presencia policial... ¡Invergüenza! Pero fíjate cómo esa poca gente, Sergio, logra frustrar un operativo. Sí, vos sabés que apenas empezamos a trabajar, como te decía, empezó a llegar la gente de a poco, se fue juntando. Llegaron dos o tres móviles de la... Ahí viene más policía, ¿eh? A ver. Bueno, chicos, para mí justificar la violencia en ninguno de los casos está bien, ¿sí? Pero me parece que los vecinos, como que están, así como todo el país que estamos subiendo el caso, están cansados de todo esto y de que esta señora salga a decir esta barbaridad, ¿no? Que dijo que para mí no creo que sea verdad. Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Hice un video diciendo, cuando me enteré de esto, de que parecía una hipótesis creyente porque era lo que estaban diciendo todos los medios. Y como que yo mismo me lo creí, pero ahora salió a hablar el abogado burlando, ¿sí? A decir que no cree para nada que esta teoría del atropello hacia Loan de Pérez y Caillava, como dijo la audelínea, sea verdad y que se deshicieron del cuerpo. Pero acá el tema es que los vecinos están hartos, ¿sí? Esta señora en un hotel, no se sabe por qué, y... O sea, alojada ahí en un hotel, ¿cuándo tendría que estar detenida? O sea, tendría que mínimo, yo creo, estar detenida como pide la Fiscalía, pero la jueza, como dije al inicio del video, no lo consideró de esta manera, por lo menos por ahora. ¿Ustedes qué opinan, chicos, de que haya pasado esto en el hotel? Que la verdad se desmadró todo y le empezaron a tirar un montón de piedras de un tamaño tremendo. Ahí, a pobres los policías también que estaban ahí custodiando la zona, que ellos claramente hacen su trabajo y, bueno, este... No sé, es todo muy raro esto del caso de Loan. Ahora se metió burlando, que ustedes saben que fue el abogado con el tema de los rugbyers y, bueno, logró que tengan cadena perpetua los rugbyers que lo asesinaron a Fernando. Así que, bueno, creo que esto podría ayudar un poco. Y, nada, eso. Hasta acá el video. Si le quieren más videos sobre el caso de Loan, que al parecer todavía no terminó, dejen un me gusta a este video, suscríbanse al canal. Y, nada, esto es Miley News. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.